muy buena está tú qué porque te me quedas viendo así con los celos que no no sé no para nada señor entonces yo pensé que ibas a cargarme una un trago pues para realizar por nuestro romper el traje las que la mató sol y esas cosas sí 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 pues qué más queremos mija entonces cómo quieres ir a a tomar ahorita vemos si mañana no no mañana mañana no por eso hay que ir mejor al doctor mañana mejor y al brindis hoy no no si monica si alguien hurga es a mi pero mira le duele el oído voy a tener que comprar una bolsa para echar todo la basura bolsa de plástico de esas pero es que esas se rompen rápido a ver esa la dulcería si me das permiso de cargar el celular un ratito oye mi hija cargarlo o de mario maldado si no lo veo vienen por mi te veo un ratito mañana sale andale pues otra también comprándole sobres que elegantes no pues ya no quiere hígado ya no quiere nada ya no le doy nada bueno pues ya estaba yendo bien bravo y no quiere las croquetas tampoco hey después tenemos para la brinda no es que pero que están de los amarillos si de los amarillos no hay hay puro verde ayer aquí en el vid ayer por eso le compré verde porque no había partido de las bocas y que te compro pues te duele algo ahorita una vez una vez contar se me quedó la pena ayer y mañana contar no una style no no sé con qué se le duerme y con el nene que vende y no rara vale como 70 80 pesos y se le duerme toda la muela y se toma una plaza y después no se le quita va a desierto pero hazlo mija pero tengo es que no has dormido bien no sabes que es que había aquí en la casa algo muy feo me gusta la casa algo feo siempre la mía me lo tengo me lo sé 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 que es eso pero que crees que andaba haciendo el otro día se puso unos tacones así grandotes así son longos esos no 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 son longos que es yo me quise hacer un patiquiúr pues un periquiúr pero merece una navajita para la situación de ella a ver tradúceme los Tania que tiene no 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 es la chiquis Rivera ay vino la chiquis Rivera no no es Tania y la Mónica de Astelum no ella te voy a decir la otra vez que vine trae unos tacones bien grandes bien bonitos que le traigo esta lujita pero si se vistieron desde la vez que yo con mi hija entonces Mónica se lo remujó con los tacones se estaba caminando con los tacones mojados y se ponía ahí y les echaba agua a los tacones y se le mojó la planta del pie por eso es de que se le hicieron así esto es con una maquinita necesita que le rebajen porque es como con un esmeril porque tiene puro así como te diré como se llama Mónica piel muerta ajá piel muerta se la tienen que quitar pero esa si tú te dejas tus piernas mojando en agua te la puedes quitar con la mano si pero esa la tiene muy gruesa no porque se jala y se puede cortar se me hicieron lo grueso cuando me fui comiendo pero no desqueritas calcetines también para eso Mónica si tienes está tenido pues no fue a lavar no fuiste a lavar como mierda está tenido calvar para las calcetas entiendes que ocupo las boticas y cacerinas como sacas no te entiendo cuando hablas francés que necesita las botas ya me van a llegar entre dos días pero ya las ya las agregaste y yo si ochocientos pesos menos salió pero de catálogo no olvide decir que era este libro por eso me traía para traer yo he discutido con el peso entonces me daba otra oye pero así como tienes el pie puede andar descalza y no te entra el calor pero quema el sol que feo tiene nunca había visto eso es que tengo que yo me lo quise hacer pero me lo quise hacer con una navajita es que se la lleva es pura humedad pero entiendas yo me lo quise hacer pero son hongos no son hongos señor entiendes que yo me lo quise hacer como a cuando llegué cuando me agarró se me antojó para echárselo a la pizza escúchame pizza con champiñón yo me lo estaba haciendo con una navajita pues esa navajita no tenía no tenía lima ni nada ¿me entiendes? y así me quedaron ¿se lo entiendes? según yo me había quedado bien pero ayer mal bien ayer le tiene que puse una pala ¿no? ¿qué es mi palo? anda